Desde este fin de semana están cerrados dos carriles de la vía Adaule en el sentido S-Oeste frente a la ciudadela Marta Roldós al norte de Guayaquil. La medida es por la construcción de un ducto cajón en ese sector. Ante esto, agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal se mantienen en el lugar mientras se efectúen estos trabajos. Pese al cierre de estos dos carriles, estuvimos este lunes alrededor de las 7 de la mañana y constatamos que a esa hora no se reportó congestionamiento vehicular. En el sitio se encuentran agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal quienes se mantendrán durante la ejecución de la obra. Estamos coordinando los trabajos de la construcción de un ducto cajón de aguas lluvias necesario para que este sector ya no se inunde y la vía puede estar expedita durante las épocas de invierno. ¿Cuánto es el tramo de la ejecución de esta obra? La construcción del ducto cajón se hará en una longitud de 240 metros. La ejecución de esta obra tendrá una duración de 5 meses. La primera fase que ya se está realizando desde este fin de semana concluirá en julio. Para no pasar por este conflicto que tenemos aquí, puede utilizar la Rosa Campuzano que es a la altura del Saibaba, sale la Felipe Peso, continúa por la avenida del Santuario y nuevamente retoma la Tancamarengo para continuar o hacia la Perimetral o hacia la vía Daule. Hay otras medidas que toma la ATM para evitar el congestionamiento vehicular. El paradero que estaba aquí bajando el paso de fatal lo hemos movido más adelante y está protegido con agentes y con dispositivos para que no haya problema en la circulación de los vehículos livianos. Segundo, que la vía, hemos puesto agentes donde están los semáforos más que todo para que lo hemos puesto hasta intermitentes para que la gente de tránsito regule la circulación y haya mayor movilidad. Esos trabajos se iniciaron este sábado. Se trata de la construcción de un ducto cajón en la vía Daule a la altura de la Marta de Roldós, sector este-oeste al norte de Guayaquil. Yelena, por la Satellera Monoticias.